Sí, bueno, un poco la organización ha sido en conjunto con el área provincial, con el Ministerio de la Provincia, también con la colaboración del senador Samuel Barcudi. Bueno, hemos iniciado esta jornada que esperamos poder repetirla todos los años, un momento en el cual hablemos todos juntos de atención primaria y que podamos ver los distintos actores que intervienen en la atención primaria de la salud que para acá, para San Rafael, por las características que tiene, la distribución geográfica y la cantidad de centros de salud es importante. Los centros de salud es clave en los distritos para toda la comunidad de ese distrito, no como se decía antiguamente que al centro de salud accedía el que no tenía recursos, ahora en realidad es un servicio de salud a toda la comunidad. Así que por eso es nuestro constante perfeccionamiento y querer ir mejorando todos estos desafíos que nos va brindando la comunidad misma. Así que bueno, la cantidad de gente que ha concurrido verdaderamente ha superado las expectativas, estamos muy contentos y esto, bueno, siempre es incentivo para querer seguir trabajando, para querer volver a repetirlas el año que viene.